El día de hoy, conmemorando el Día Mundial de los Océanos, organizamos esta limpieza de playas como inicio de nuestro festival y convocamos a distintas escuelas, al público en general, a asistir. A plena vista no encuentras nada, pero si te pones a buscar, poco a poco encuentras muchísima basura, muchos microplásticos, colillas, excesivamente uso de colillas, corcholatas. Ya estamos avanzando con la conciencia de no tirar los plásticos, pero ahora hay que hacer conciencia con la cualidad del océano. Lo que mayormente encontré fueron como papeles, bolsas, pero más, más, fueron pedacitos así de cigarro. Nosotros dependemos del océano, el océano nos brinda muchas cosas, nos brinda oxígeno por medio de las algas que generan ese oxígeno. El océano es un buen regulador del clima, también mitiga los efectos del cambio climático, de mucho alimento, proteínas. Esa conciencia que tenemos de que podemos disfrutar de estas bellezas, pero no las podemos estar contaminando. Las generaciones futuras, ¿qué van a disfrutar? Porque uno lo puede ver en la tele, uno lo puede ver en un reportaje, pero el hecho de que tú vengas a la playa y que te des cuenta que en una hora puedes conseguir más de 100 colillas de cigarro, te cambia la perspectiva. Y te das cuenta de verdad el daño que una sola persona al estar una tarde en la playa puede generar. Si lo multiplicas por los millones de personas que vienen todos los años aquí en esta playa de Cancún, pues te das cuenta de la dimensión del problema. Entonces hay que hacer esa conciencia, yo lo hago con mis alumnos, nos participamos porque estamos haciendo una campaña. Pero si cada quien hace o aporta su granito de arena, es mucho más fácil para todos. Pues mi consejo para ustedes es, vengan, disfruten de sus playas, es de ustedes, pero háganlo con conciencia. Los invitamos a seguir participando en este tipo de actividades que son en pro del medio ambiente del Festival de los Escenos. ¡Gracias!